No, pero no, al revés, Tilly, tenés que poner las cosas adentro, ok, ella quiere el broom, ok, broom, no, ¿y ahora? ¡Gracias! Ok, bye. No me snoversé, la maldita se fama. ¿Los besos? Circulate. ¿Qué pasa Pippi? ¿Qué pasa Tilly Balls? ¿Qué pasa, Tilly? Tilly, ¿qué te pasa, mi amor? Tilly, ¿qué te pasa, Tilly? Tilly, ¿qué pasa? Tilly, ¿qué pasa? para asegurarse de beber agua segura, calidad de agua. Swipe up! Hoy decidí cocinar para los niños, para Tili y Dali, así que es mi menudo. ¡Erwan! Me ayudé, me ayudé, al menos me ayudé.